Hola amigos, si me das de YouTube, voy a pasarme el décimo, séptimo nivel del crash, que es Qualcomm, que es el tercer jefe, como dije, en el video anterior. No sé directamente, me corté, me corté. Oh, no sé me corté, me corté. Sobre, estoy corté, me corté, me corté. y yo como habia que devolverse la gente dando vuelta guay, 7 bill y yo como habia que devolverse la gente esta no se devuelve se da vida otra vez esta no se devuelve no se devuelve mecha en la vida quieta bitch Otra vez más. A ver, otro abierto. Otra vez más. Tiene cabrillo. Dos más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!